Gracias amigos por continuar conectados a la señal de EVTV y desde muy temprano, desde que comenzamos el programa hemos estado conversando con ustedes sobre lo ocurrido en un centro de arte, en un centro de entretenimiento, en un centro de cultura como es el Paseo de las Artes, ubicado aquí en la Ciudad del Doral y hemos hablado de nuestra solidaridad con los artistas, productores con todos quienes hacen vida en ese hermoso lugar de entretenimiento que es el Paseo de las Artes Tenemos en la línea telefónica y me complace saludar a nuestro buen amigo el director del Paseo de las Artes, conocido hombre de teatro y de televisión Miguel Ferro, Miguel muy buenos días, gracias por atendernos Buenos días Carlos y buenos días a todos los que están en este momento sintonizados con EVTV Bueno, lo primero que quiero, Miguel, es preguntarte porque hemos transmitido en nuestras emisiones de noticias lo ocurrido con el Paseo de las Artes y si bien entendemos que cada ciudad está en su derecho quienes manejan la autoridad de la ciudad de realizar, de diseñar la normativa que consideren pertinente para la convivencia, no es menos cierto que el Paseo de las Artes no tiene dos días funcionando y no es menos cierto que durante este tiempo a menos que yo esté muy mal informado no se ha producido un solo incidente que haya vulnerado la seguridad de los asistentes yo quisiera que tú nos explicaras sobre ese tema Sí, Carlos, efectivamente el Paseo de las Artes viene operando operando bajo una licencia temporal debido a que no existe una regulación para contenedores no existe un código para contenedores y el camino se quiere más expedito y más efectivo para poder operar dentro de las, efectivamente como tú mencionas normas y regulaciones existentes era a través de permisos temporales se hicieron los permisos temporales pero había un punto que definitivamente era de cimiento para la ciudad y que nosotros por una razón principalmente de inversión era complicado que era el levantamiento de los contenedores debido al costo envuelto en ellos muy difícil una vez que pusimos los contenedores tener que proceder con toda la ingeniería, arquitectura y construcción del levantamiento de los contenedores para tal efecto que nos exigió ya como un último aliento después de varias instancias que teníamos que subir los contenedores y definitivamente tienen razón los contenedores estaban por debido a nivel preáctico esto ponía en riesgo no la seguridad sino ponía en riesgo la certificación que recibiría la ciudad la cual obviamente va de la mano con un alivio económico de todas las comunidades del Doral entonces si no pasábamos este certificado si la ciudad no pasaba debido a que hay unos elementos que están por debajo del nivel preáctico no lo iban a certificar entonces con este argumento no hay quien diga que no el 21 de diciembre se nos fue ordenado que estuviéramos los contenedores bueno después de un esfuerzo macrumano de levantar los fondos lo hicimos con la esperanza o con la convicción de que este acto obviamente era suficiente para continuar con nuestro sistema de temporalidad debido a que la temporalidad obviamente al no haber un código que aplica regularmente para los contenedores ni en la ciudad del Doral ni en la de Miami ni en ninguno es un poco la aplicación de la norma relativa a la situación en particular que en este caso son siete contenedores donde se presentan durante cuatro días de la semana durante cuatro horas al día o sea que realmente el uso el uso de eso es poco no obstante tiene que estar seguro subimos los contenedores y eso no fue suficiente decimos lo que se nos fue indicado y eso no fue suficiente yo entiendo y aplaudo de que las cosas se hagan por el camino correcto todo no solamente lo que nos toca a nosotros sino con lo que les toca a las partes involucradas en este caso particular creo que el acto del sábado en la noche fue muy duro absolutamente necesario no creo que teníamos que llegar a ese extremo y apropiar a los más débiles pero bueno fue la forma que actuaron ahora creo que nos toca a todos seguir apoyando a Paseo que la ciudad entienda de que durante tres años de operación ininterrumpida Paseo Pera todas las semanas del año no hemos tenido pero ni una persona que se haya resbalado gracias a Dios y no se ha resbalado porque cumplimos y acatamos todas las normas de seguridad dentro del Paseo y sabes bien que con mucha gente va a Paseo es muy concurrido y lo tenemos muy bien atendido ahora Miguel tú tú decías algo que es pertinente detallar la experiencia de los contenedores es una experiencia inédita esto es una incluso una experiencia cultural que se vivió en España que en otra zona de nuestro condado también se ha desarrollado y si bien la ciudad del Doral no tiene como reglamentarlo no podría establecerse una suerte de comisión entre quienes saben de teatro quienes saben de urbanismo y quienes saben de leyes para lograr una reglamentación que si bien ofrezca seguridad por una parte por la otra no vaya a mermar una fuente de trabajo para artistas productores escritores para concesionarios que operan en el Paseo de las artes efectivamente efectivamente Carlos han sido propuestas que hemos dicho si no existe la regulación porque no crear una comisión que la cree ya que los contenedores se están convirtiendo en definitivamente una solución de construcción una solución para casa una solución incluso me corrijo que el tema de los contenedores de teatro de los contenedores nació en Miami de la mano de Jorge Monge yo me sumé a su proyecto como su socio y fuimos socios durante dos años de una operación sumamente exitosa que aún continúa bajo el amparo la protección el apoyo y la solidaridad de la ciudad de Miami yo entiendo que las ciudades operan de manera distinta yo entiendo que son situaciones distintas no pretendo establecer una comparación pero si creo que ante un ante un hecho evidente como lo es que ya hay dos espacios con el mismo sistema que yo abrí el mío creo que que hay que de una u otra forma unir homologar y seguir haciendo el teatro busquemos una solución que pueda ir de la mano con la creación de una regulación código ordenanza que pueda permitir la operación de teatro en contenedores que no es un misterio y que ha venido funcionando en esta ciudad por cinco años y no seis ahora en marzo cumpliríamos seis años de la apertura de microteatro Miguel te voy a pedir te tengo que interrumpir en este punto porque Máster me pide un minuto de corte te quiero pedir que te quedes en línea porque al regreso quiero que comentes con la audiencia si ha habido un acercamiento una posibilidad de conversación con el alcalde de Doral con las autoridades de Doral que pudieran llevar a feliz término esta situación tan difícil para la cultura para actores para artistas para escritores para todos ustedes que hacen cultura y en el paseo de las artes además al costo más bajo de toda la ciudad ya venimos amigo y en el paseo y en el paseo